¡Échale vampiro! Reservas con Pili de Tonali al 862-944-9495 Ya lo sabes, si lo trae Tonali estará buenísimo como siempre ¡Franjame amor! Pero mi amor ya no te dejaste Vamos juntos a hacer calla quiero comprarme otra serie Yo estoy lejos de casa Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Quiero verte cantando Quiero verte cantando Pero cantando de verdad Tu lugar es este ¡Te odio más!